Esta es la Escuela España. La misma se ubica en San José. Tiene una población estudiantil que supera los 586 estudiantes. Hoy, paredes pintadas, pisos limpios, pupitres acomodados y maestras revisando expedientes. Este es el panorama a menos de ocho días de ingresar a clases. Nuestra Escuela España se está preparando para darle un buen recibimiento a toda la población estudiantil. Como ustedes están viendo, teniendo la matrícula. Hay niños que están realizando sus pruebas de aplazados. Y esperamos con mucho cariño ahora el próximo miércoles ya dar un inicio al curso electivo. El próximo miércoles, el 8 de febrero, más de 1.200.000 estudiantes regresarán a clases. La provincia de San José es la que mayor concentración de pupilos muestra, pues se concentra el 40% de la población estudiantil del país. El gran área, San José provincia, retiene el 40% de la matrícula nacional. Entonces, usted podría hacer números de un poco más de 300.000 estudiantes en San José como provincia. Los pasillos del Colegio Superior de Señoritas recuperan su brillo normal. Esta joya arquitectónica resplandece gracias a profesores y personal de apoyo. Estos muros históricos esperan en este 2012 1.142 estudiantes, en su mayoría provenientes de diversas partes del cantón central de San José. Un acercamiento del papá y la mamá con la joven, con el hijo o la hija, porque es importante ese diálogo, ese apoyo y para el centro educativo también. El tener un papá o una mamá comprometida, comprometido, es valioso. El reto de este 2012 para 1.200.000 estudiantes y ya el próximo 8 de febrero.